Ahí la llevo. Ahí la llevo, ¿sí? Los tres, ¿eh? Porque si no... Estoy contratada, ¿eh? Nunca pensé que algún día Tú me matarías con una traición Tu falso amor me exultó Me he herido del corazón Con tus servientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste Recuerdo que nunca en la vida Lo sé de olvidar ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Según estaba, me diste en el alma El golpe traído Tu falso amor me exultó Herido del corazón ¡Ay, no más! 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 Lo sé de olvidar Lo sé de olvidar ¡Ay, no más! ¡Ay, no más!